Hola, les saludo en este espacio dedicado a la literatura y al fomento a la lectura. Pues este mes de marzo se cumplen dos años de que iniciamos la pandemia y con ello dos años que comenzamos junto con TVUNAM este espacio, Sileo Novencierro, en el que hemos compartido actividades y proyectos para acompañarnos durante toda esta cuarentena. Entre algunos proyectos que quiero recordar están desde luego la publicación de Primera Línea, una compilación de textos producidos en los talleres de crónica y poesía guiados por Leonardo Tarifeño, periodista y escritor, y el psiquiatra y poeta Orlando Mondragón, que compartieron experiencias con personal de salud que atendía en Primera Línea el COVID-19 y en colaboración con otras entidades de la UNAM, logramos esta publicación. La Cátedra José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura, por ejemplo, celebró el primer y segundo encuentro internacional Infancias y Adolescencias Libres y Diversas, de hecho ya estamos preparando la tercera edición. Universo de Letras aprovechó su presencia en redes sociales para reajustar sus actividades de confinamiento con nuestras comunidades lectoras y adaptamos la capacitación de jóvenes de servicio social en el proyecto Islas de Lectura. Por su parte, la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana organizó el Diplomado de Actualización de Literatura Hispanoamericana Siglo XXI junto con la UNAM España, entre otros muchísimos proyectos. También publicamos La Palabra Insumisa, una antología personal de María Negroni, esta maravillosa poeta, ensayista, traductora y narradora argentina. En pandemia también iniciamos el Diplomado en Escritura Creativa y Crítica Literaria, que en realidad es el primer paso de la Escuela de Escritura de la UNAM. Y en fin, son dos años de pensamientos, de acciones durante la contingencia, dos años de seguir entrelazados a la comunidad universitaria a favor de la cultura escrita y el fomento a la lectura, dos años de agradecimientos. Así que, que viva este espacio y si leo, no me encierro. ¡Gracias!